hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este sub servidor hacen 73 bueno en esta ocasión vengo con un tutorial más de doestudio les recuerdo por favor todos los que ven estos vídeos que el programa está para descargarse junto con su activador para ya sea la nivel 4 la versión 4 perdón versión 3.8 siendo miembro de mi canal nivel 2 es la única forma se los vuelvo a repetir programa por condiciones de los que me lo han pasado no se puede dar así este forma directa que tome lléveselo y ya está además es una ayuda que ellos me hacen al canal para que se vayan uniendo más personas que de verdad se quieran unir no sólo estar de paso por el canal verdad y no y nos recuerden que no sólo de estudio van a tener acceso para escenaris bd y bueno otros programitas que están por ahí unos tutoriales exclusivos también tienen en todo un poco ahí entonces para recordarles que por menos de 10 dólares porque son menos de 10 dólares se pueden hacer miembros del canal para nivel 2 bueno ya dejando esto de lado lo que vengo aquí es a mostrar lo que es punto bucle voy a reproducir este blu-ray que está está en un proyecto ahorita de hecho estoy trabajando con lo que es la un menú de compacto en core que lo adapte para acá bueno vamos a esperar vean ahí se dentro del vídeo sale ese texto y con un degradado y ahí tenemos el menú que merece todo tiene sonido fondo del sonido aquí pero resulta que eso tiene un copyright demasiado alto entonces tenemos esto acá por ejemplo yo me voy aquí my menú regresa al menú no hay problema si me voy no ahí no bueno en otras palabras si me voy a play hago aquí vamos a irnos aquí aquí bonus ta 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 esto todavía está aquí digamos que regreso al my menú y ahí está en un menú de golpe si termina bueno por darse un ejemplo otra cosa bonus si termina hagamos el trailer vean como estoy regresando el trailer era dividido por aquello vean como regreso al al menú sin necesidad eso negro que se vio eso no se ve en el reproductor de mesa inmediatamente sale el menú y terminando la reproducción del mismo menú aquí o sea el sí el ciclo del menú eso negro tampoco eso no se ve en en core eso va digo en power divide tiene este este problema que hace como una pausa para eso eso no sabe en reproductor de mesa bueno ya vieron el punto bucle resulta que no se volvió a reproducir desde donde se ve el degrado del texto damage y va subiendo al menú eso no se volvió a reproducir nunca porque es punto bucle vamos a explicarlo por dos estudios cómo se hace ahí tengo el proyecto abierto bueno el estudio es muy sencillo lo que vamos a hacer es aquí en como siempre en el vídeo segmento ustedes ya tienen que tener su vídeo preparado ya sea por premiere por sony vegas o por el mismo cómo se llama estos programas de after effects donde quieren que me deja el menú y la cuestión bueno quiero que los seis segundos aparezca el menú y el punto bucle como ya lo explicado para el core y todos esos programitas así como en core tiene su pega autónico tiene su pega que lo hacen pero queda mal el estudio tiene su pega ese nariz tiene su pega también la pega ese nariz es que hay que vincular absolutamente todos los vínculos valga la redundancia a ese punto bucle a mano o sea que si el videito terminó que si este botón va a retornar al menú con tal efecto hay que hacerlo a mano es muy tedioso por eso casi la gente no usa mucho punto bucle al menos con ese nariz entra un vídeo si podemos hacer un menú entrada de bucle ahí muy bonito pero a la hora de retornar casi siempre entra otra vez al al menú o entra una imagen estática y a menos que sea ya un de estos profesionales verdad un disco ya hecho pero ya de que le pagaron bastante de los editores ok qué pasa acá la limitación que nos da todo estudio es que sólo tiene animación arriba abajo izquierda derecha eso es lo que tiene con los paneles de botones no pueden intercambiarse así que tenemos que jugar con eso tenemos bañosamente donde van a emerger los menús o sea que no sea algo muy tedioso muy muy fachento ahí que quiero que el menú emerge con una transparencia transición nada de eso va a pasar no el menú emerge nada más moviéndose y listo se le puede meter efectos de transparencia eso pero ya es otra forma de hacerlo hay que proyectar varios gráficos y no nos vamos a meter en este tema estamos haciendo lo que el programa nos deja hacer básicamente ok bueno entonces tenemos nuestro vídeo traído de esos programas de edición que ya les dije tenemos que tener ya el tiempo exacto donde queremos que emerger menú lo que hacemos como siempre es o ya tiene que estar en el proyecto de la playlist que la podemos hacer desde el segmento de menú para que se haga una playlist aquí vamos a estar vamos a entrar directo al playlist menú y como vemos que en la playlist menú en do estudio para lo que es este blu ray java o sea en el modo indie tiene que ir por fuerza es obligado el menú el menú block menú tiene que ir ahí no no puede proyectarse otra manera entonces vemos que en el evento inicial ni el evento final están presentes porque porque tiene que estar ahora metido entre los capítulos porque vamos a trabajar con punto bucle entonces nos vamos al capítulo en el capítulo 1 siempre está por defecto en todos los este playlist sea el 0 siempre va a estar ahí el capítulo 1 no puede estar no puedes decir que uno ahí no hay nada el capítulo 2 siempre van a haber tres capítulos obligados en el 2 es donde vamos a ubicar el tiempo donde va a emerger nuestro menú en este caso vamos a desonar para acá y el menú aquí emerge a los seis segundos entonces no importa la animación que hayamos hecho cuando nos elegimos donde quiero que salga ese menú pues este tiempo tenemos que ponerlo acá simplemente recuerden que aquí en chapter le dan crear capítulo aderir chapter y ahí ponen el tiempo esto ya automático entra un panel aquí que es con un panel de evento y ahorita vamos a hablar de ese panel ahora el tercer capítulo es la duración del vídeo cuánto dura ese vídeo en este caso el mío dura 22 tiene que poner el tiempo exacto de cuánto dura para que ahí es donde el supuestamente vamos a poner bueno este panel va a estar automático y aquí lo que vamos a hacer es prácticamente el punto bucle aquí es donde quiero que en este panel de acá primero vamos al de donde vamos a emerger el menú en el panel de inicio el evento es mostrarnos el menú en este caso ahí mostró la barra que es la que vieron ustedes que emergió a los seis segundos es la barra la barra tiene una animación pero no se hace por aquí la la animación se hace por otro lado que ahora les muestro que ya lo había explicado en el blu-ray de el blu-ray java desde cero pero ahorita les vuelvo a decir bueno aquí lo que quiero es que la barra me la muestre con my menú my menú set que es todo el grupo de botones todo estaba abajo y que esté en el botón play que es lo normal y cuando termine el vídeo que aquí está la duración que es donde se va a proyectar este evento que me ejecute el chapter del mismo de playlist menú o sea el playlist menú quiero que cuando termine el vídeo se me vaya aquí a los seis segundos ahí es donde prácticamente se ejecuta el punto bucle porque si yo no pongo esto último pues otra vez vuelve del puro inicio el todo lo que hagamos vuelve el menú es del puro inicio vuelven a emerger los textos emerger la barra y todo lo mismo entonces eso es lo que pasa bueno aquí ya está prácticamente explicado ahora el punto bucle ahora no importa ya ya lo tenemos ahora qué pasa cuando se reproduce un archivo digamos un material extra que es lo que hice a continuación ustedes vieron que puse el trailer lo adelanté bueno en este caso el trailer es este extra 1 siempre en las listas de reproducción ya ustedes vieron al inicio hay dos paneles como evento inicial evento final casi siempre evento inicial es que se yo desactivar subtítulos quitar botones ocultar botones bueno en este caso esta extra no tiene nada pero acá al final si es cerrar todos los botones del menú se termina el trailer play chapter y aquí donde dice play chapter es el menú chapter 2 o sea el menú a los seis segundos eso es lo que hacer cuando termina el trailer que fijo el trailer y va a ir al menú pero si yo no le pongo esto y va a ir al menú otra vez desde el puro inicio entonces aquí tenemos el chapter y aquí que me muestre el my menú y seleccionado el botón bonus que da a entender que vengo del bonus eso no es obligado para ellos para que como que quede un poquito más elegante el asunto bueno eso es en el caso del trailer y cualquier extra que hagamos si no lo hacemos así repito se vuelve a poner desde el puro inicio el menú donde yo si lo dejé al propio que vuelva otra vez iniciar es cuando termina la película por ejemplo aquí está play movie de hecho no creo que en lo único que hice fue cerrar los botones pero no le puse nada más que simplemente que me vuelve a iniciar desde el menú y seguro no van a decir hacen pero qué raro entonces si termina la película cómo va a terminar el menú si no le puso nada bueno muy sencillo recuerden que acá cuando nos metemos a a esto bueno nos tenemos que meter aquí prácticamente a la película my movie y acá recuerden que cuando termina la película aquí me está diciendo va al menú o sea cuando en play termina el play se va al menú eso lo tienen todas las listas de reproducción el menú en su propio menú pero ya le pusimos el tiempo la extra no el trailer al menú por eso no se preocupen porque ya esto al haberlo acomodado por acá ya fijo el va al menú o sea por defecto es digámosle que es la trayectoria básica verdad digamos intro playlist intro fbi o sea aquí va al orden esta es la primera reproducción después sigue el fbi sigue el menú y el menú vamos a la película y la extra que siquiera producimos o no bueno ahora qué pasa con un botón eso fue por el lado de las listas de reproducción si termina mi lista y va al punto bucle pero qué pasa con un botón como el botón de volver al menú que hacemos en este caso aquí nos vamos a ir al bonus que es donde está ubicado el botón ocultemos deje el pobo ahí por por varas como quien dice aquí aquí tenemos el botón extra número 4 que es en este caso dice blu-ray back to my menú o sea es un botón para regresar al menú principal aquí tiene condiciones obviamente que si se está reproduciendo este menú en el my menú pues nada más se oculta y regresa al my menú y si se está reproduciendo en la película pues entonces que me regrese al my menú cierre los menús y me ubique en la película y digo me ubique en el menú principal pero qué pasa en ese menú principal quiero que me ubique aquí otra vez cierro todos los botones play chapter chapter menudo dos o sea desde el punto bucle y bueno y otra vez mostrarme el botón bonus que vengo del bonus igual entonces quiero que cuando la película se está reproduciendo yo la cierro o sea entender que ya me quiero salir de aquí no quiero ver la película y se acabó toco este botón me manda al menú principal pero desde el punto bucle no desde otra vez que se vea el intro porque estamos hablando que pueden haber intros muy largos lo puse corto pero hay intros de 10 segundos que no queremos que vuelvan a aparecer más en nuestro vídeo entonces eso puede llegar a pasar entonces por eso es hay que hacerlo así porque dice no queda repetitivo y queda horrible y no eso sería todo eso se hace con los botones y ya está una cosa con los botones y otra cosa con con las listas de reproducción el punto bucle es tan sencillo como eso está sencillo porque el punto bucle en sí está sencillo la cosa es linkearlo a las listas de reproducción que hay tal vez con comandos si habría que hacerlo por acá un comandito aquí que en vez de que diga my menú simplemente diga my menú chapter 2 playlist o sea play chapter tiene que ser play chapter no playlist play chapter y ahora sí aquí ya por defecto aparece playlist menú menú chapter 2 y va a ser en el 2 casi siempre porque es donde va a estar el punto de reproducción el punto 3 no se va a usar nunca sólo va a ser para el mismo menú el chapter 3 así que sólo va a ser el 2 y bueno yo creo que eso es todo no está muy complicado si ven el vídeo varias veces y están usando ya todo esto desde hace ratito no va a estar complicado pero ya les dije las limitaciones que tiene y la de animación del menú que les dije que se sonido ese que hace y dice animarlo desde abajo 20 frames y eso es todo esto se pone automático si ustedes no lo hacen por aquí lo hacen de forma manual ahí se va a ver un defecto que cada vez que aparezca el menú se vuelve a animar arriba abajo arriba abajo tienen que hacerlo aquí porque aquí entiende que la primera vez que se va a animar sale una vez así entonces por eso retornamos al menú y la barra nos está subiendo constantemente o las barras que sean pero si tiene el defecto de estudio es que no podemos jugar pasando barras encima de otras o sea animaciones encima de otro porque se corta la la capa que viene antes la que está antes y la que le viene por encima parte no es que lo oculta es que parte el gráfico y ese gráfico cuando desaparece la primera capa por decirlo algo pues ya comienza a hacerse de una confusión no se puede trabajar así con dos estudios ya vi que definitivamente no y el programa lo tiene ahí en la ayuda ahí sale muy claro que no se puede jugar así con mucha animación encima de otra y él viene una animación base izquierda derecha abajo arriba gráficos los mv blogs puede también un gráfico por sí solo animarlo en otro lado como que digamos que yo separe aquí este sector y lo oculte que se vaya por acá pero ya eso sería jugar mucho con gráficos bueno voy a dejar el tutorial hasta aquí no quiero hacerme un enredo y tampoco que les quede muy complicado muchas gracias al que los tutoriales lo están apoyando entre más lo apoyen con like y la cuestión bueno yo sigo subiendo más y no me tardo y me tardo y me tardo más porque estoy entonces haciendo trabajos si veo que el video pues no ayuda mucho pues ya y para qué va a ponerme a correr a hacer videos igual este tutorial me sirve a mí más adelante por si yo lo quiero usar no sé aplicarlo hay una plantilla o algo así y bueno eso es todo dejen comentarios si les interesa esta plantilla si no pues entonces no se comparte la verdad que los estudios un poquito como para compartir así el proyecto pues un poquito tedioso sea a veces es mejor que aprendan a hacer sus proyectos desde cero pero usar un proyecto de alguien pues se convierte un poquito tedioso porque tal vez ustedes quieren personalizar más el asunto y va a costar más bueno muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego